Bueno, soy Francisco Valladales, valenciano, diocesano de Madrid, estoy destinado en Chile desde el año 2008 en la parroquia Familia de Nazaret, y la verdad es que estoy muy bien contento, observando como podiendo ser testigo de la obra del Señor, milagro tras milagro que el Señor nos permite contemplar, cómo se está actuando en el corazón de las personas, transformando la vida de tanta gente, y realmente la parroquia es una parroquia maravillosa, una parroquia llena de gente, llena de jóvenes, con muchísima actividad, donde hemos pasado un terremoto que ha manifestado la casualidad que tienen los cristianos con todos sus vecinos, entre ellos, hay una buena relación, hay una muy buena comunión entre todos los distintos grupos de la parroquia, que son tantísimos, y yo la verdad es que no tengo más que agradecer al Señor todo el bien que le permite hacer, y que recibo de él también, porque no solamente ser que la fuerza que el Señor me imprime para poder servir a mis hermanos, sino que además también me siento mimado, querido por el Señor, que es un regalo enorme de poder estar sirviéndole, poder estar en su presencia. Así que yo agradezco también especialmente a la ayuda de CIS de Madrid, que me permite esta tarea, a mis hermanos sacerdotes que encuentran por nosotros, que os tienen informados, que os envían documentación, así que aquí estamos esta mañana, saludando, y agradecitos por la mano de Dios.